Música Cuidamos tu salud y hoy vinimos a conocer el consultorio de la doctora Andrea Pietrella Vamos a hablar de flebología, ¿cómo andas Andrea? ¿todo bien? Todo bien José, gracias por venir Bueno, esto de la flebología uno de repente se ve una lanita y dice es solamente estético, no pasa nada, pero esto no es así, ¿no? No, no siempre es estético Siempre conviene consultar con el especialista para que sea el especialista, el flebólogo quien pueda decidir si el tratamiento es solamente estético o existe una patología de base Bien, ¿se pueden hacer diferentes tratamientos también respecto a eso? Por supuesto, eso va a depender de una correcta evaluación tanto del examen físico como de un estudio que es muy importante que es el ecodopler venoso que es una ecografía de todo el sistema venoso superficial y profundo y en base a eso vamos a determinar si el tratamiento va a ser estético o requiere de un tratamiento más importante que muchas veces es quirúrgico Bueno, vos sos médica flebóloga, pero también sos cirujana, por lo cual también podés hacer la cirugía, ¿no? Te encargas de también esa parte Sí, 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 también Por ahí lo importante es recalcar que hoy en día la cirugía de varices no es como era antes Es prácticamente indolora y de muy rápida recuperación De hecho es casi sin cortes Se hace con una fibra de láser acompañada con un ecodopler Por supuesto que en un quirófano y con todas las medidas de seguridad Muy bueno, André, la verdad que espectacular Y además, también vamos a comentarlo, André hace lo que es estética, ¿no? O sea, también se ha sumado este nuevo servicio al consultorio Sí, hago puntualmente algunos tratamientos de estética Sobre todo, todo lo que tiene que ver con intervencionismo Es decir, con aplicar inyecciones, tratamiento de Botox O sea, toxina botulínica y de ácido hialurónico Mejorar la estética de la cara en general Labios, arrugas de expresión Y bueno, mejorar un poco para que no se note tanto el paso de los años Tal cual, tal cual, para sentirnos mejor Me encantó, André, la verdad que es súper importante Esto de poder detectar a tiempo cualquier cuestión Que tenga que ver con la circulación Y ya que está también, ¿por qué no? Darnos un mimo a lo que es estética Exacto André, muchísimas gracias por recibirnos Muchas gracias, José